Bueno, buenos días para todas, buenos días para todos. Bienvenidas a esta charla de la UNIPE de esta semana que estamos teniendo de distintas reuniones, de estos encuentros, donde vamos profundizando temáticas de educación que nos preocupan a nivel federal. En este ciclo de charlas particulares estamos queriendo profundizar sobre algunas cuestiones de la educación secundaria y en la charla de hoy en particular le agradecemos mucho la presencia de Luisa, de Lucía y de Denise, donde vamos a trabajar sobre los sujetos de la educación secundaria. Cuando estábamos armando la charla sugerieron ahí el título de la canción, ¿Qué ves cuando me ves como disparadora para poder presentar una serie de comentarios y observaciones sobre lo que nos va pasando en las escuelas en el trabajo con adolescentes, con jóvenes? Bueno, se escucha bien, se ve más o menos bien, estamos todos bien conectados. Bárbaro. Tenemos una... Hago la presentación del equipo, la idea de la conversación sería que primero hagan la presentación Luisa, Lucía y Denise, y después vamos a tener un espacio para comentarios, observaciones, preguntas, reflexiones, entre todos. Esa sería un poquito la dinámica que vamos a tener durante esta mañana. Luisa Vecino, que es una de las expositoras que va a comenzar, es socióloga, es parte del equipo de investigación de Flaxo, es magíster en cultura y comunicación, después me dice Luisa si le errores en algunas cuestiones en particular, y especialmente quiere resaltar que es docente de un instituto de formación en el partido de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Lucía es... y es hincha de Rosario Central. Creo que eso tenía que ponerlo al comienzo de todo. Disculpa, Lucía. Lucía Lidichéver es también magíster, ella es profesora, miembro del equipo de investigación de Flaxo, también es docente de la UNIPE, y profesora en el Normal 9. Tanto... y finalmente Denise es también una docente de la casa de la UNIPE, también es miembro del equipo de investigación en otras universidades, en la UBA, socióloga, y las tres expositores también tienen formación como maestras, como profesoras, y experiencias como maestras y como profesoras, con lo cual conocen el sistema a lo largo, a lo ancho, y lo han visto desde un lado y desde otro lado. Nos parece que parte de la riqueza de estas mesas que queríamos exponer era eso, ¿no? Tener un entrecruzamiento entre lo que nos va pasando en las aulas con una mirada conceptual que nos permita ir tomando alguna distancia y analizándolo con mayor profundidad. Bueno, si les parece les cedo las palabras a las expositoras. Hoy iba a empezar Lucía y después seguían Luisa y después seguían Lucía y Denise. Si alguna, si comenté algo, quiere complementar alguna presentación. Por ejemplo, estoy omitiendo el equipo de Lucía y de Denise, que es un de Racing, pero me pareció no tan importante. O otra información un poco más relevante, se los dejo a ellas. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación y después por la presentación. Yo le pedí particularmente a Rafael que diga que soy de Rosario Central para que me tengan piedad, y no sean lapidarias con los comentarios y con las preguntas. Sí me interesaba particularmente, y se lo comenté a Rafael, decir que fui durante unos cuantos años profesora de escuela secundaria, porque me parece que a veces cuando quienes hacemos investigación hablamos parecería que estamos en una afuera, que no están adentro, y en realidad me parece que la mayoría de veces no es así, que vamos y venimos, o que estuvimos en diferentes lugares, en diferentes momentos, entonces a mí me gusta decir eso en relación a poder pensar desde dónde una está hablando. Y otra de las cuestiones que también Rafael mencionaba al principio, es que yo soy de Moreno, y mucha la investigación y mucho lo que voy a contar ahora en relación a las y los jóvenes de sectores populares en escuelas secundarias está relacionado con mi investigación en el conurbano bonaerense, que seguramente para otras ciudades con urbanizadas vale, y seguramente para otros territorios habrá algunas salvedades y algunas cuestiones a pensar distintas, por supuesto, pero que también nos permite pensar los cruces que hay con la inclusión educativa de las y los jóvenes de sectores populares que bastante recientemente han llegado a la escuela, aunque decimos recientemente y son hace más de 20 años que estamos pensando la inclusión educativa. Yo tengo un PowerPoint para compartir, espero que esto funcione, diría que sí, muy bien. Y esto, porque ahora lo están viendo, no como presentación, ¿no? No sé cómo hacer para que lo vean. Para abajo, las flechitas, ¿viste dónde está el zoom? Esa no es, no sé, se me ocurre. O si no, por arriba. Por arriba, lo pones acá acá. Arriba, acá. Abajo de ayuda, me parece que es por ahí. ¿De dónde dice ayuda? Espérenme, el problema es que me está... Igual lo ven así, ¿no? A ver si... Sí, si no, ponele zoom al 100 y estamos viendo. Lo ven bien, ¿no? Perdón, pero no sé porque ahora no lo estoy encontrando arriba, porque tengo tapado por el zoom. Son las cuestiones de la tecnología que me están superando. Pero vamos a ir así. Bueno, les decía que la idea de mi presentación tenía que ver con pensar cuáles son los sentidos que tiene la escuela secundaria para las y los jóvenes de sectores populares. Ya les decía, en territorios con urbanizados, para pensar cuál es el anclaje. Y un poco el punto de partida, mi punto de partida, tiene que ver con poner en discusión que las y los jóvenes asisten a la escuela por mera obligación, que es decir, que es la sanción de la obligatoriedad o la presión social para estar escolarizados, lo que hace que estén en la escuela secundaria. Otra cuestión que a mí me ha llevado a seguir investigando y seguir indagando por qué las y los pibes están en la escuela, tiene que ver con algo que en investigación educativa venimos señalando ya hace un tiempo, que es que efectivamente en los últimos 20 años hay un proceso de ralentización de la inclusión en la escuela secundaria. Y hay un núcleo duro, podríamos decir, o una dificultad de la escuela secundaria para incorporar a una porción de jóvenes bastante importante a este nivel educativo. Y en este sentido, además, una advertencia, si se quiere, de que efectivamente el retorno a la normalidad, que esperemos que sea lo antes posible, nos va a profundizar esta dificultad, porque sabemos que los desenganches con la escuela secundaria están siendo mucho más profundos y mucho más complejos justamente en los sectores búsculares. Y una tercera cuestión, que es mi punto de partida para pensar los sentidos de la escolarización, tiene que ver con discutir la noción de los ni-ni para pensar las juventudes. Esta idea de que hay jóvenes que no hacen nada porque no están en la escuela o no están en el mercado de trabajo, y cuando trabajamos con las trayectorias de jóvenes que por ahí tienen un vínculo débil con la escolarización secundaria, lo que encontramos es que que no están en la escuela o no están insertos en el mercado de trabajo no quiere decir que no estén ocupados en tareas, sobre todo, y acá hay que pensar en una cuestión no solo de clase, sino de una cuestión de género, están ocupados en las cuestiones de cuidado intrafamiliar y por lo tanto la categoría ni-ni no correspondería. Este es el marco que me ha llevado a mí a pensar estas cuestiones. Y después, algo de lo que voy a tratar de presentar aquí, y obviamente para abrir el debate, más bien a modo de hipótesis, si se quiere, que me gustaría poner en juego con ustedes, tiene que ver con que yo vengo haciendo investigación, durante muchos años hice investigación con jóvenes que están dentro de la escuela secundaria, jóvenes sectores populares dentro de la escuela secundaria, y estos últimos años he buscado trabajar, o justamente tratar de responder la pregunta por la ralentización de la inclusión, trabajando con jóvenes con trayectorias sinuosas, con trayectorias intermitentes, es lo que a veces llamamos que han abandonado la escuela. Lo que pasa es que la categoría de abandono escolar me parece tramposa para pensar el vínculo que las y los jóvenes tienen con la escuela, que es un vínculo más bien de idas y vueltas, de retornos, de vueltas a empezar, donde en realidad lo que nosotros llamamos abandono, que es no estar más en la escuela, es la situación más extrema y después de muchos desenganches que van teniendo con la escolarización. Entonces, lo que me interesaba plantear acá, que no se ve, pero decía la heterogeneidad, ahí está, que efectivamente, cuando pensamos la escolarización de los sectores populares lo tenemos que pensar también como una experiencia heterogénea. Bien, en ese marco entonces, ¿qué es lo que plantean las y los estudiantes en relación a su pertenencia a la escuela secundaria? Bueno, que efectivamente, la escuela secundaria, hay una obligación por hacer la escuela secundaria, pero que esa obligación no solo tiene que ver con una cuestión legal, o con una presión institucional o familiar, sino que efectivamente, para ellos y ellas, la escuela otorga un plus posicional. Y ese plus posicional que lo otorga, sobre todo, es efectivizado o considerado en el escenario barrial y local. ¿Esto qué quiere decir? Que las y los jóvenes leen que pertenecer a la escuela les permite colocarse en un lugar diferencial con respecto a otras y otros jóvenes del territorio que no se encuentran en la escuela. Y en ese escenario, y ligado a esta idea, a este plus posicional, lo que las y los jóvenes señalan en relación a sus escolarizaciones es que además les permite demarcar escenarios de interacción. ¿Y qué quiere decir esto de demarcar escenarios de interacción? Bueno, que muchos jóvenes y muchas jóvenes lo que plantean es que a partir de su escolarización empiezan también a construir otro tipo de vínculos con otros tipos de jóvenes y abandonar otros vínculos con otras y otros jóvenes, donde empiezan a encontrar que efectivamente hay menos posibilidades de interactuar o menos diálogo, y en ese sentido, es lo que yo planteo en relación a cómo demarca escenarios de interacción. Que son también por fuera de la escuela, no solo dentro de la escuela. Por eso también la importancia, por ahí para pensar algunas cuestiones de la discusión sobre el retorno a la presencialidad, por eso también la importancia de la escuela como un lugar donde se traman y se tejen efectivamente otras interacciones que quedan por fuera de la escuela. Y que cuando la escuela no está, entonces tampoco están tramados estos otros escenarios. Ahí como por una hipótesis también en función de cómo ha afectado efectivamente la pandemia a las y los jóvenes de sectores populares y su imposibilidad en muchos territorios de asistir a la escuela. Bien, ¿qué plantean entonces también en relación a efectivamente su experiencia escolar? Y acá yo remarco la idea de la óptica de los estudiantes, porque estas representaciones sobre qué implica la experiencia escolar para ellos están mucho más ancladas en aquellos que tienen trayectorias escolares relativamente estables, que tienen trayectorias exitosas, lo que uno en algún momento denominó esperadas o más cercanas a lo que pensamos las trayectorias teóricas. En este sentido, los estudiantes lo que plantean es que efectivamente la experiencia escolar o la escolarización secundaria los coloca en un lugar de mayor libertad en relación a las experiencias previas y a otras experiencias en el nivel. que en la escuela hay vínculos, y acá insisto con la idea de los escenarios de interacción, que en la escuela aparecen vínculos más fraternos entre jóvenes y adultos y entre jóvenes entre sí, en relación o en comparación a otros ámbitos de socialización que las y los jóvenes transitan, y acá lo de los vínculos más fraternos es importante porque es pensar, de alguna manera, un vínculo de confianza mayor, es pensar un tipo de interacción, si se quiere, menos conflictiva, después seguramente Lucía y Denise van a profundizar mucho más en este aspecto de cómo piensan la convivencia, pero que efectivamente hay algo ahí que las y los estudiantes leen en la escuela en relación a un tipo de vinculación entre jóvenes y adultos y entre jóvenes entre sí, que, yo lo decía, los piensan más fraternos, pero piensan si se quiere un vínculo menos conflictivo. Efectivamente, con estrategia de acompañamiento institucional que les permite sostenerse en la escuela, y esto sí tiene que ver con las políticas públicas que se inauguraron también con la obligatoriedad de la escuela secundaria, con mucho de lo que en su momento trabajaron los planes de mejora institucional, luego desmantelados, y algo que esperemos que quede de lo que empezaron a hacer las jurisdicciones también para recuperar a las y los jóvenes en la escuela secundaria en este contexto de pandemia. Y por último, otra cuestión que me interesa resaltar de esta experiencia escolar es que, efectivamente, las y los jóvenes siguen sosteniendo que, como se sostenía desde la década del 60 en la teoría sociológica crítica para acá, que efectivamente la escuela secundaria es dadora a un capital cultural institucionalizado y que ese título efectivamente funciona como un cheque posfechado. Y acá yo quiero decir dos cuestiones que después, por supuesto, las podemos discutir. Que esta idea del cheque posfechado sea algo que me va a servir para usufructuarlo en otro momento, efectivamente es algo valorado por las y los jóvenes, pero también, de alguna manera, es lo que tensiona la experiencia escolar de muchos y muchas jóvenes en función de lo que hay que esperar para poder usufructuarlo. Entonces, cuando las trayectorias escolares empiezan a hacerse más intermitentes, más sinuosas, con mayores obstáculos, este cheque posfechado que efectivamente se va a buscar a la escuela, también se convierte en una dificultad para sostenerse. No sé si lo estoy diciendo con claridad, pero bueno, después, cualquier cosa, lo retomamos un poquito más adelante, cuando recupero, de hecho, qué es lo que piensan los jóvenes con trayectorias más sinuosas en la escolarización. Y hoy, en este marco, y pensando un poco la invitación a la mesa, y al pensar los bienconciertos intergeneracionales, efectivamente, para los y los estudiantes de sectores populares, encuentran en la escuela adultos con capacidad de escucha. Y esto es lo que muchas investigaciones vienen ya pensando, nuestra colega Mariana Nobile en Flaxo lo viene trabajando, que es la idea de la personalización del vínculo. ¿Qué es esto? O sea, una relación mucho más cercana, mucho más personal, mucho más centrada en la necesidad de cada joven y adolescente en la escuela secundaria. Y esto es lo que ellos leen en relación a la capacidad de escucha. El comprenderlos, el apoyarlos, el estar atentos a lo que les ocurre. ¿Qué es lo que pasa? O ¿cuál es la contracara, si se quiere? O la tensión con respecto a esta personalización del vínculo. Bueno, que hay una dificultad también. Que los jóvenes suelen leer también, en clave individual, individualizada, sus fracasos, o su imposibilidad de mantenerse en la escuela. Y entonces en este sentido hay una vergüenza, si se quiere, con respecto a fallarle, o cuando se le falla a los docentes, o cuando no se responde a lo que los docentes están esperando. O sea, porque el vínculo uno a uno implica de alguna manera también una responsabilidad individual mayor. Y por otro lado, y bueno, después esto lo podemos discutir, lo pueden discutir, Denise y Lucía, también depositan justamente en estos adultos, con capacidad de escucha, muchas veces, la responsabilidad, pero sí, leen que son ellos quienes establecen la regla de juego, y quienes sancionan el incumplimiento de las transgresiones. Si bien uno encuentra que la escuela secundaria ha trabajado mucho para democratizar la forma de tomar las decisiones, y la forma de pensar la convivencia, en las lecturas que hacen muchas y muchos estudiantes, sigue teniendo la centralidad en la toma de estas decisiones, las y los docentes. Y que yo lo veo en relación también, efectivamente, a este tipo de vínculo que se entraba. Y en ese sentido, y ahí sí ha habido un trabajo muy grande, en nuestra formación como docentes, en nuestra forma de ver a los, y las jóvenes en la escuela, y en lo que ha construido la normativa, en relación a que, para los jóvenes, el abuso de autoridad, las arbitrariedades, el maltrato de los adultos hacia los jóvenes, aparece como una situación excepcional en su experiencia escolar. Sin embargo, es menos excepcional en aquellos o aquellas jóvenes que están por fuera de la escuela. Cuando yo he trabajado con las trayectorias de los jóvenes que ya no están escolarizados, que lo que llamamos que han abandonado, bueno, hay mayor relato de experiencia de sensación de abuso, de autoridad, de arbitrariedad, y de maltrato en su memoria de ese recorrido escolar. ¿No? Bien. Y por ende, entonces, hay algo en esta experiencia escolar que supone que la lógica del vínculo docente-estudiante implica la adaptación de la escuela a los tiempos de los estudiantes, pero también de los estudiantes a los tiempos de la escuela. Y entonces acá yo quería, digamos, de alguna manera, bueno, tenía una más, pero bueno, lo anticipo, abrir una cuestión que quiero debatir con ustedes en realidad que es una preocupación que vengo teniendo en los últimos tiempos, que es qué pasa con la temporalidad escolar y otras temporalidades de la experiencia juvenil, porque esto que les decía justamente en la filmina anterior en relación a este vínculo implica la adaptación de los estudiantes a los tiempos de la escuela y la adaptación de la escuela a los tiempos de los estudiantes, de algún modo todavía no estaba pudiendo, captar o contener otras temporalidades que suponen la experiencia juvenil. Ahora lo voy a retomar en dos minutos. Para cerrar entonces el que es la escuela secundaria para los jóvenes y ahí retomar esto que quería trabajar sobre las experiencias sinuosas y que yo ya les había adelantado, efectivamente, la escuela secundaria les aparece como un criterio de distinción, les permite marcar distancia, señalar la diferencia con otros jóvenes y esta distinción es explicada desde los estudiantes también desde la lógica meritocrática. Y acá a mí me voy a decir dos cosas, también hemos escrito ya bastante sobre esto en relación a la reconfiguración de la lógica meritocrática en la escuela secundaria, todos y todas los que trabajamos, hemos trabajado en la escuela secundaria y nos preocupamos por la escuela secundaria, sabemos que es parte de la matriz fundante de la escuela secundaria selectiva la, de alguna manera, la meritocracia en función de los logros académicos. Lo que hemos venido investigando en los últimos tiempos y hemos encontrado en la escuela que recepciona sectores populares es que esta lógica meritocrática se reconfigura y ya no va, no, no, sino que esta lógica meritocrática supone que los estudiantes tienen que hacer un esfuerzo para adaptarse a la escuela, ¿no? Y que, por ende, ¿por qué quienes están en la escuela son diferentes a quienes no están? Porque efectivamente han hecho el esfuerzo por adaptarse, el esfuerzo por cumplir y el esfuerzo por responder a aquellos requerimientos que los docentes realizan. Por eso, lo que aparece y sobre todo en los jóvenes que no han podido concluir su escolarización y aparece en sus relatos y en sus reconstrucciones biográficas es como reverso a esta reconversión de la lógica meritocrática. El sentimiento de vergüenza. No pude, no pude cumplir, no podía llegar a tiempo, no podía hacer la tarea, me llevé todas las materias y no podía rendirlas porque no me da la cabeza y entonces lo que aparece como contracara, como otra figura, esta sensación, este sentimiento de como no poder cumplir con esto, me retiro avergonzado o avergonzada. El otro, ya lo había planteado y efectivamente esto que decía de la escuela es un lugar donde están las y los adultos reconocidos. Bien, les decía entonces que la preocupación también y que una preocupación que tenemos y efectivamente vamos a tener que agudizar la mirada a la salida de la pandemia que esperemos que termine efectivamente este año es ¿qué pasa con los y las jóvenes con trayectorias sinuosas, intermitentes, interrumpidas? Porque allí sí este sentido escolar empieza a no a desdibujarse porque no esté sino a tensionarse con otras experiencias y entonces ahí sí para estos jóvenes con trayectorias sinuosas e intermitentes la obtención del título secundario no necesariamente aparece como un horizonte de posibilidad ni de deseo inmediato y esto lo tenemos que poder poner en palabras porque tenemos que poder pensar políticas para que efectivamente aparezca como horizonte de posibilidad y deseo inmediato porque en muchas y muchos esto no aparece así y efectivamente la experiencia escolar empieza a perder sentido para ellos y ellas en un desenganche y desacople que van que van vivenciando con respecto a los requerimientos institucionales una cuestión que a mí me parece interesante destacar para que la podamos pensar y para revisar nuestras lógicas institucionales tiene que ver con que en muchos casos el desenganche o el desacople viene por el desconocimiento de las consecuencias por el incumplimiento del régimen académico a ver lo voy a decir más llanamente en muchas entrevistas biográficas las y los estudiantes dicen dejé la escuela porque me había llevado X cantidad de materias y me fui de viaje a tal provincia con mi mamá y mi papá y cuando volví me encontré con que había pasado la fecha para rendirlas que en la escuela yo no podía hacer nada que tenía eso releído en términos más teóricos que sí conceptuales tiene que ver con el desconocimiento de qué consecuencias tiene algunas prácticas o algunas acciones o esta cuestión de las inasistencias reiteradas o las llegadas tarde o muchos estudiantes que se van desenganchando porque no están pudiendo cumplir con el horario de entrada y acá yo sé y va a estar muy bien que me lo digan quienes son docentes de escuelas secundarias que efectivamente todo esto se ha flexibilizado y que efectivamente ya en muchas jurisdicciones la repitencia no aparece como una posibilidad hay todo un acompañamiento para que las materias pendientes se acrediten etcétera etcétera sin embargo lo que yo estoy diciendo es como leen los estudiantes esto y efectivamente que implica para ellos estas cuestiones que efectivamente tienen el imaginario en ser estudiantes y que implica desenganche y desacople y algo que sí efectivamente yo lo ligo con lo que les decía el sentimiento de vergüenza es la de confianza en sus propias condiciones subjetivas y una lectura que van haciendo los estudiantes y que también ha hecho un momento histórico reciente la política educativa en términos de capacidades individuales y entonces ahí cuando la lectura es en términos de capacidades individuales y en subjetividades muy vulnerabilizadas claramente hay una desventaja muy grande la sensación de no poder etcétera etcétera bien y en ese sentido así voy cerrando para no hacerlo demasiado largo efectivamente para muchas y muchos jóvenes con trayectorias interrumpidas o intermitentes lo que hay es un desacople entre la demanda de la escuela y las propias posibilidades de asumirlas tal cual leen que la escuela se las propone pero efectivamente también esto que yo les adelantaba de que la temporalidad escolar colisiona con otras temporalidades que cruzan la experiencia juvenil y ahí sí es donde tenemos un problema sin problema un desafío un desafío mayor en términos de pensar entonces como no sé si es posible resolver pero sí de alguna manera que no que no colisionen esas temporalidades tan tan distintas porque los jóvenes la viven así efectivamente lo que les ocurre a muchas y muchos jóvenes que van teniendo trayectorias mucho más sinuosas e intermitentes es que la obligatoriedad escolar colisiona con otras experiencias vitales más conocidas y más cercanas la inserción en un mercado de trabajo precario la conformación de la propia familia la asunción del trabajo doméstico de cuidar de cuidado al interior de la propia familia esas son experiencias más cercanas y más conocidas porque recuerden que yo les anticipaba cuando empecé a hablar que efectivamente estoy hablando de jóvenes de sectores populares que son mayoritariamente primera generación que está cercana a la obtención del título secundario aunque algunos tienen ya padres y madres que han comenzado la escolarización secundaria y la van a abandonar entonces cuando las trayectorias escolares empiezan a ser asesinosas en esto que yo les planteaba se va y se viene se abandona a mitad de año y se vuelve al otro año se deja un año y se vuelve a comenzar lo que aparece es que o empiezan a ser mucho más certeras otras experiencias que son mucho más conocidas y que entonces permiten de alguna manera para las y los jóvenes anticipar un devenir que la escuela de alguna manera les está mostrando esquivo y ahí yo señalé algunas cuestiones que efectivamente las sabemos que ya cruzan la escuela secundaria que tiene que ver con la inserción o la necesidad del trabajo remunerado y por otro lado las cuestiones de la maternidad paternidad y el cuidado intrafamiliar y por último y ahí sí después discutimos y abrimos todo lo que les haya hecho ruido o les parezca que vale la pena aclarar a mí me parece que algunas cuestiones que tenemos que poder seguir pensando y que de alguna manera nos obligan a quienes hacemos investigación pero también a quienes gestionan política educativa y quienes hacemos a la vida institucional a seguir pensando es la primera cuestión que efectivamente la inclusión genera la relación intensa entre los jóvenes y la escuela y que eso supone que esa relación intensa para que pueda ser sostenida la escolarización implica un fortalecimiento del vínculo de reconocimiento y cuidado porque quienes tienen trayectorias exitosas en la escuela reconocen esto como condición para poder concluir la escuela pero que efectivamente no todas las experiencias escolares son vivenciadas con la misma intensidad y que entonces ese desacople que van viviendo con algunos requerimientos de la escolarización y algunos tiempos que la escuela impone o pone trastoca y transforma los sentidos de la escuela y en ese sentido hay algo que todavía se nos dificulta este pensar que es cómo acompasamos estas temporalidades diversas que efectivamente ponen en riesgo la trayectoria escolar y ahí entonces y nos cruza hoy sobre todo mucho una pregunta compleja con por cómo pensar la temporalidad escolar nosotros venimos de muchas jurisdicciones de un año donde la escuela pasó los hogares y la dificultad que tuvo para sostenerlo ahí yo sostengo además que también hay dificultades para sostenerse en el edificio escolar entonces ahí tenemos como dos dificultades sumamente complejas para pensar cómo se sostienen las trayectorias escolares de las y los jóvenes y una última cuestión que es la pregunta por muchas de las respuestas que a veces damos o que hemos dado desde la política educativa de las políticas institucionales más micro en relación a el sostenimiento de las y los jóvenes de la escuela para que ese vínculo sea intenso suelen ser respuestas individualizadas ¿no? y que esas respuestas individualizadas de algún modo piensan o presuponen o presuponen a una subjetividad vulnerable vulnerabilizada que no puede ¿no? y entonces ahí hay una pregunta por cómo leemos a los y los jóvenes en relación a su capacidad de agencia ¿no? a su capacidad de hacer porque muchas propuestas que tienen que ver con el acompañamiento de las trayectorias pero que son de acompañamiento de las trayectorias individuales suponen sostener de un modo individualizado aquel que no puede con lo que se le propone colectivamente y ahí hay una pregunta o por lo menos una pregunta que yo me hago en relación a efectivamente ¿qué pasa con la capacidad de agencia de acción de transformación de las y los jóvenes cuando solo las propuestas son individualizadas que son las respuestas que solemos tener y que probablemente en términos individuales sean exitosas y en simultáneo obviamente igual hay jurisdicciones que han avanzado bastante en esto las dificultades que tenemos para sostener en el tiempo cambios organizacionales de la escuela y lo último que digo y ahí ya me callo dijo a Denise y a Lucía es que algo que aparece en las y los jóvenes que se quedaron por fuera de la escuela en sus recorridos biográficos es que las experiencias de educación de adultos cuando todavía son jóvenes no son experiencias para ellos gratificantes y a mí ese hallazgo si se quiere pero me parece interesante para problematizar muchos jóvenes 20, 21 años 22 cuando se incorporan propuestas vinculadas a la escolarización de adultos no se hallan o no se encuentran cómodos en esas experiencias porque hay algo de lo que yo decía al principio que es que la escuela también es un espacio que marca otro escenario de interacción y entonces muchas veces estos jóvenes que también abandonan la educación de adultos aunque tiene un formato muy diferente lo abandonan porque no encuentran ahí ese escenario de interacción con padres esto ha aparecido significativamente en algunas entrevistas biográficas que he hecho en relación a ahí no me hallaba eran muy grandes tenían otros problemas y eso me parece que tiene que ser considerado también cuando pensamos propuestas alternativas para aquellos que están por fuera de la escuela bueno hasta aquí lo que quería compartir con ustedes solo a modo de abrir grandes líneas de preguntas más que de respuestas muchas gracias Luisa todo suyo Denise y Lucía gracias Rafael gracias Luisa la verdad que es una alegría para mí estar en este espacio compartir esta semana así de múltiples y de un variopinto de temas que repensar la educación en la Argentina hoy súper pertinente en este contexto que nos lleva a pensarla y repensarla todo el tiempo así que bueno alegría compartir con las colegas y con todos ustedes voy a salirme un poco del guión porque les quiero mostrar Rafael antes compartió que nosotras habíamos pensado un poco el título de este espacio y quiero contarles por qué pensamos esta nominación particular además vi ahí en el chat que Eli puso que bueno le llamó la atención y que le pareció súper interesante el modo en que el nombre que le pusimos y entonces mostrarles un videito muy corto de cinco minutos que fue sobre el que nos basamos para pensar el título de la charla que es un video que hicieron jóvenes en el marco del programa Jóvenes y Memoria que justamente ellos y ellas nos hacen la pregunta al mundo adulto de qué ves cuando me ves y en ese sentido me parece que alguien levantó la mano Eli levantó la mano ¿Qué tal? Sí, ahí está Hola Buenos días ¿Cómo están? Bueno antes que te salgas del tema de lo que estaba hablando Luisa me parece algo súper importante me hubiera gustado tener el power hoy no sé si se puede pasar eso después bueno yo doy en sexto año orientación ciencias naturales formación para la vida y el trabajo acá en la provincia de Córdoba es el último año de la educación secundaria digamos común no tiene que ver con lo técnico lo que pasó el año pasado a mí me hizo mucho ruido cuando quedaron 17 estudiantes fuera del sistema escolar en el mes de octubre por decisión propia de la dirección de la escuela porque los chicos no se podían conectar varios de ellos no se conectaron al principio luego perdían la conexión había solamente un móvil en la casa y entre esos había seis estudiantes del último año en particular hay un estudiante de 17 años que es muy allegado a mí y bueno comienza ahora todavía no tiene los 18 comienza la escuela de adultos en el nivel secundario para terminar su sexto año sinceramente a mí me pareció como que se vulneró totalmente el derecho o sea no se vulneró se atropelló un derecho que es el derecho de la ley de educación de los adolescentes porque de primero a quinto año los chicos tenían que repetir y seis de los que terminaban ese año quedaron fuera del sistema y tienen 17 años ¿qué pasa? ahora van a empezar la educación en un contexto de adultos donde todavía algunos no cumplieron los 18 y hay mucha gente de 40 45 años por no tener dispositivos móviles por no contar con internet o el internet que tenía como quien diría los megas no eran lo suficientemente amplios para a veces en ese momento acá hubo problemas de que se caía mucho internet yo vivo en el interior de Córdoba así que bueno fue una lucha constante y hacerle ver a un directivo de que se está atropellando un derecho es difícil porque no no te voy a dar bueno por eso sí Eli perdón te interrumpo así seguimos y me parece que por eso es interesante algunos puntos que trae que trae Luisa en relación a esto y también esto digamos el último aspecto que yo trabajé bueno qué pasa con jóvenes que se insertan en la educación de adultos qué dificultades tienen para esa inclusión educativa exactamente después si quieren a lo último perdón Eli a lo último retomamos y ahí damos espacio para intervenciones que son las que enriquecen el intercambio pero así avanzamos con esto y no te olvides lo que quieras decir así después a lo último lo retomamos vale bueno les decía que gracias a un comentario de Eli me parece que es importante dar cuenta de dónde surge este título así que les voy a compartir un video muy cortito de cinco minutos espérenme un segundo espero que da cuenta de el origen del título espérenme un segundo que ahora ya los comparto un minutito ahí voy me dicen si se ve se ve ahí si se ve si bárbaro no sé si se escucha a ver ahora pongo a ver si se escucha ¿lo escuchan? no les propongo que mientras pase el video cerremos las cámaras para mejorar la banda de transmisión igual si no se escucha también está bien las imágenes son muy ilustrativas así que porque hay algo capaz que tenía que compartir el sonido el sonido pero bueno aunque sea para verlo como es fuera de guión por lo menos que puedan ver el video y las imágenes bien Gracias. 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 Esas descripciones que hacen de sí mismo de Alan Humboldt, canto, baile, que son muchas de las cuestiones que el mundo adulto, sobre todo en ciertos sectores, con los sectores que trajo Luisa para pensar, los sectores populares, esas cuestiones no se ven. Cuando pensamos en un nini, pensamos en una estigmatización de ciertos rasgos, y se borra absolutamente otros intereses y otras cuestiones que también hacen a la subjetividad de estos jóvenes. Por eso la pregunta de qué ves cuando me ves, nos parecía que era muy pertinente para que pensemos a los y las jóvenes que son nuestros estudiantes hoy en la escuela secundaria. Ahora sí, para arrancar, voy a compartir el PowerPoint que tenemos... Ahí se ve bien. Hágame un... Sí, se ve perfecto, Denise. Antes de empezar, yo también quería agradecer la invitación y manifestar mi alegría por compartir este espacio con colegas y poder intercambiar en relación con estos temas que venimos investigando, que venimos discutiendo, y es interesante compartir entre todos. Como decía Rafael en la presentación, las tres transitamos el sistema desde distintos lugares y eso nos aporta y nos enriquece en la posibilidad de mirar y de conocer el sistema. Bueno, siempre es interesante discutir y poner en diálogo con otros que miran también desde otros lugares, desde otras realidades, bueno, esas cuestiones sobre las que estamos pensando. Así que antes de iniciar quería agradecer esta posibilidad de intercambiar con los colegas. Gracias. Y soy de Racing a mucha honra. Ah, yo también, claro. A ver si alguien nos acompaña acá. Bueno, para arrancar vamos a hacer una presentación conjunta con Lucía, que la idea es invitarlos e invitarlas a compartir algunas reflexiones sobre la convivencia escolar antes y durante la pandemia. Ahí, el año pasado, les vamos a compartir algunos resultados de una investigación que está en proceso, que estamos realizando actualmente desde el año 2019, donde les vamos a mostrar algunos cambios que tuvimos que hacer, sobre todo en lo metodológico, pero que también las potencialidades que ha tenido eso en el desarrollo de la investigación, es un tema sobre el que venimos trabajando ya hace muchos años, en forma conjunta, en diferentes equipos de investigación, también desde la UNIPE, también acompañando las escuelas en algunos equipos de apoyo socioeducativos, para pensar la convivencia escolar dentro de la escuela secundaria. Y en este sentido, así como decía Luisa, y más todavía pensando en que estamos analizando una coyuntura, el hoy, la actualidad, nos aventuramos a traer algunas ideas, algunas hipótesis que queremos poner en discusión con ustedes, que queremos aprovechar para poder tener este intercambio, sobre todo porque nuestra investigación va a estar situada en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es interesante ver ahí que contrapuntos o que otras situaciones hay en otras jurisdicciones hay en otras jurisdicciones de la Argentina, y también poder pensar qué similitudes encontramos en el vínculo de los jóvenes con la escuela, más a nivel general y nacional. Decimos que algunas reflexiones, porque obviamente no tenemos respuestas, menos en una coyuntura como la que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, y es interesante ahí una frase que ha dicho Silvia Bleichmar en alguna de sus conferencias, donde ella dice que la realidad circula más rápido de lo que uno puede responder. Y bueno, hacia allá vamos, ¿no? A pensar esta realidad con preguntas que nos permitan seguir profundizando los aspectos que estamos trabajando. Esperen que paso la diapositiva. Queremos primero introducir algunas ideas de por qué pensar la convivencia escolar cuando hablamos de los vínculos intergeneracionales, qué implica la convivencia escolar en la escuela secundaria, y ahí tenemos varias características. Por una parte, la convivencia escolar hace al hacer a la copresencia cotidiana en las escuelas, a una copresencia que genera vínculos intergeneracionales y también intrageneracionales, y también la convivencia escolar está pensada al sistema de convivencia escolar, o sea, es ese aspecto pensado de forma sistémica, como una formación ciudadana específica, ¿sí? Con una idea de participación, con una idea de construcción de vínculos democráticos dentro de la escuela secundaria, que hace un contrapunto con modalidades de regular los vínculos anteriores a la conformación del sistema de convivencia escolar. Y también, como un modo, decíamos, como un modo de socialización, como una forma ciudadana, y también como una nueva forma de gobierno, de gestionar muchos de los conflictos que suceden dentro de las instituciones educativas del nivel secundario en este caso. Entonces, ahí la convivencia adquiere estos dos sentidos, repensar los vínculos, y por eso nos parecía pertinente traerlo a esta charla, y también como una forma de socialización política de los estudiantes en la escuela. Lo que nosotras vamos a compartir hoy con ustedes son, como les decía, algunos resultados de una investigación, y nuestra idea es poder pensarlo, poder traer las percepciones de los estudiantes. Y allí nos parece que tiene mucha potencia para pensar a los sujetos, justamente, de la educación, y por eso nos interesaba traer los resultados que estamos desarrollando en la investigación desde la percepción de los jóvenes y las jóvenes, para pensar, bueno, cómo ellos y ellas viven la convivencia escolar hoy en la escuela secundaria, qué cuestiones sucedían antes en la escuela presencial, y qué nuevos conflictos, y cómo se constituyó la convivencia escolar durante la pandemia. Acá, solo a modo de contextualizar, la investigación en la que estamos trabajando, tiene esa denominación, tiempos de definiciones, experiencia educativa, ciudadanía y cultura digital en la escuela secundaria y la educación superior, trabajamos ambos niveles, está dirigida por Pedro Núñez, las instituciones se desarrollan desde Flaxo, con financiamiento de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y nos planteamos ese gran objetivo general, que es poder pensar en tres dimensiones, los modos de socialización, la experiencia escolar y los modos de socialización escolar, la participación política de los y las jóvenes en la escuela secundaria, y también las prácticas culturales en los usos de tecnología. En nuestro caso nos centramos en la escuela secundaria, el equipo es mucho más amplio y hay otra porción que trabaja sobre educación superior. Allí como decía Denise, nos encontró la pandemia, el aislamiento, la situación de aislamiento, en un momento de definir el campo al que íbamos a concurrir, las escuelas que íbamos a seleccionar, las jurisdicciones a las que íbamos a ir, y eso, y la posibilidad de hacer campo, de hacer investigación, yendo a las escuelas, se vio cercenada en este contexto de aislamiento, y nos llevó a la necesidad de repensar cómo íbamos a llevar adelante la investigación, qué posibilidades teníamos, y en el contexto de pensar, que ahora vamos a indagar un poco más, cómo fuimos haciendo el trabajo de campo, nos llevó también a repreguntarnos qué queríamos, qué significa la convivencia en este nuevo contexto, qué ocurre con la convivencia escolar en esta situación, en la que no nos encontramos con otros en el edificio escolar, sino que ese encuentro estaba mediado por la tecnología, o mediado por los trabajos prácticos que circulan, o mediado por las fotocopias que se entregaban en los momentos de los bolsones, bueno, qué pasa con la convivencia, con los vínculos, cómo se reconfiguran esos vínculos entre estudiantes y docentes, entre los estudiantes y las estudiantes entre sí, aparecen nuevos conflictos, bueno, cómo se resuelven, cuáles regulaciones se mantienen, y cuáles normas empiezan a regir en esta nueva situación, cuál es el límite entre el adentro y el afuera de la escuela en este contexto de virtualidad, ¿no? Estas cuestiones se nos aparecieron como nuevas preguntas para poder pensar los vínculos en este nuevo contexto. A la vez nos parecía que poder pensar en la convivencia un poco más alejados de ese encuentro cotidiano con el otro también era interesante y resultaba interesante. Ahora, yendo un poquito más a cómo desarrollamos este trabajo de campo, cómo fuimos a indagar, a recoger la información, les contamos cómo hicimos la metodología ante el cambio de contexto, entonces tuvimos que repensar, nosotros solíamos ir a las escuelas, estar allí varias jornadas, estar allí observando el cotidiano escolar, los pasillos, el encuentro con el otro, poder allí hacer, y siempre hacíamos encuestas, entrevistas a diferentes actores, bueno, esto no era posible, decidimos hacer una encuesta online, una encuesta que circuló, la hicimos circular durante el mes de junio, en pleno momento de aislamiento casi total, allí circuló bastante, tuvimos muy buena respuesta, nos sentimos muy satisfechos en eso, porque, bueno, logramos una respuesta muy amplia, circuló mucho en muy distintas escuelas, la encuesta, la encuesta incluía preguntas cerradas, y un espacio luego, al final, cuando ya hayan terminado de responder las preguntas, abierto para quienes querían participar en la parte cualitativa, que luego los íbamos a contactar para las entrevistas y los grupos focales, bueno, que esas entrevistas y grupos focales las hicimos entre los meses de septiembre y diciembre, allí también fue bien interesante, porque pudimos llegar a muchas más instituciones, que las que solemos poder ir en la presencialidad, y en ese sentido fue bien interesante, pudimos ingresar a tipos de instituciones y tener una variabilidad de instituciones que usualmente no tenemos, porque, bueno, las posibilidades de movimiento y de permanencia en las instituciones son acotadas, entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de ingresar a un montón de instituciones, también de ingresar instituciones que habitualmente no nos reciben, o que cuesta mucho que nos reciban, como las instituciones de gestión privada, y allí pudimos ingresar tanto a laicas como religiosas y religiosas de distintos cultos, en este sentido nos encontramos con algunos pros y algunos contras de la posibilidad de investigar, digamos, de forma virtual, por un lado perdimos esto que decía, la posibilidad de observar más directa, de captar el clima institucional de las escuelas, de ver estas emergentes, estas charlas de pasillo que podíamos tener cuando íbamos a las escuelas, de observar los recreos, observar las entradas y las salidas, observar clases, esto no lo tuvimos y nos faltó también, una falta ahí fue que quizás no pudimos llegar de forma muy amplia a los sectores populares, porque incluía la necesidad de la encuesta online de tener dispositivos y conectividad, aunque era muy poquita, esto requería y eso nos, bueno, pudimos alcanzar a menos sectores populares en este sentido. Como aspectos tratamos de subsanarlo luego en las entrevistas y en las encuestas y en los grupos focales donde pudimos sí contactar ya uno a uno y desde la investigación por ahí pagar la conectividad como para que puedan conectarse. Como aspectos a favor, sí, lo que decía del alcance, de llegar a distintos tipos de instituciones, una charla más distendida porque fue fuera del espacio escolar, entonces esto les permitió a los estudiantes, a las estudiantes conversar sobre otros temas, conversar de forma más distendida, lejos de la mirada de los adultos institucionales ahí viendo lo que decían, también pudimos llegar más a conversar con estudiantes que a veces las escuelas no nos los asignan, como posibles entrevistados. Y otra cuestión que salió interesante, que fue bien interesante de esto, fue la posibilidad de los grupos focales de conversar entre ellos, y entre ellas encontramos que a los mismos estudiantes les interesaba escuchar qué es lo que pasaba en las otras escuelas, y esto fue bien rico para la charla. Bueno, como decíamos antes, como decía Denise, esta investigación se centró en la ciudad de Buenos Aires, entonces esto fue una decisión, una decisión que nos costó, porque previo a la pandemia estábamos decidiendo con la restricción presupuestaria del presupuesto a qué jurisdicciones íbamos a acceder, y finalmente tomamos la decisión de centrarnos solo en la ciudad de Buenos Aires, porque por la metodología que íbamos a aplicar y la circulación que iba a tener la investigación, el conocimiento de los distintos actores institucionales que podían hacer circular la encuesta, no nos aseguraba que en todas las jurisdicciones podamos tener la misma representatividad, y esto iba a generar discrepancia luego en la lectura de los resultados, entonces decidimos centrarla más específicamente en Ciudad de Buenos Aires. de todos modos, por la variabilidad de instituciones y de escenarios de escuelas con las que contamos, disculpa, nada anterior todavía, pudimos ahí acceder a distintas realidades que nos parece interesante y representativo en el sentido de, bueno, que pueda dialogar con otras realidades de otras escuelas. Por otra parte, bueno, en Ciudad de Buenos Aires es una ciudad pionera en la formulación de la ley de convivencia, está cumpliendo un poquito más de 20 años desde su implementación, entonces en ese sentido también era interesante revisarla y revisar allí qué pasaba. Como dice acá la filmina, bueno, seguimos a distintos tipos de instituciones, tanto de gestión privada como de pública, a distintas modalidades dentro de las de gestión estatal, también a escuelas dependientes de la universidad y, bueno, distintos tipos de escuelas de gestión privada. Un dato interesante es, la participación fue ampliamente mayor entre las mujeres, que entre los varones es 70-30, si bien cuando íbamos viendo los datos intentábamos fogonear varones que contesten la encuesta, nos quedamos con esta situación y ahí hay algo para seguir pensando, para seguir pensando en las hipótesis, en relación por qué las mujeres participan más, hay todo un tiempo, de un tiempo a esta parte, un lugar en el espacio público que están ocupando mucho más las chicas y en esto se vio también representado en sus ganas de participar. También nos encontramos con que muchas mujeres ocupan el rol hoy, o cuando estábamos haciendo el año pasado la investigación de presidentas del centro de estudiantes, también este es un dato significativo, y bueno, ahí ven la proporción de respuestas de escuelas de gestión estatal y privada, también es ahí bastante parejo, y esto, bueno, fue interesante. ¿Me dices que les he seguido? No. Bueno, primero la idea es poder traerles acá algunas cuestiones que trabajamos con los estudiantes sobre la convivencia escolar en, antes, digamos, en la escuela presencial, en la escuela prepandemia, creo que ya ahí hay como una marcación del tiempo de un AP y un DP, un antes pandemia y post pandemia, que bueno, que nos va a ir marcando mucho de lo que sucede, ¿no? Y en este sentido seguramente para los y las que son docentes en la Ciudad de Buenos Aires deben conocer mucho de este marco normativo, pero siempre nos parece importante poder volver a pensar que desde dónde se piensa el sistema de convivencia escolar, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, que como decía antes, Lucía es la ciudad pionera en el desarrollo de esta modalidad de regulación de los vínculos, que viene a romper con la lógica de las amonestaciones, que seguramente para quienes somos más grandes acá, como yo, fue la forma en que se sancionaba en la escuela secundaria cuando fuimos estudiantes allí. Y el sistema escolar de convivencia se sanciona en la Ciudad de Buenos Aires, como ahí bien dice, en el año 99, tras una discusión interesante acerca de tres puntos, básicamente, fueron los más álgidos en el debate legislativo. Que esto después también ha aparecido en otras jurisdicciones. Por una parte, ¿cuál es el rol que tienen los estudiantes en la conformación del sistema de convivencia? Y ahí mucha resistencia para este rol más protagónico, esta participación más activa por parte de los estudiantes en la definición y en la gestión de las normas escolares, como una idea de que la ocupación de ese espacio es ceder autoridad adulta frente a les jóvenes. Y esto fue una discusión muy álgida que hubo en el debate legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente quedó plasmado en la Ley 223 como un espacio bien amplio de participación. No hubo lugar para hacer cenar y para recortar ese rol protagónico que se estaba pretendiendo que tengan los estudiantes. Este nuevo rol, también tengamos en cuenta varias cuestiones del contexto cuando se sanciona la ley. Por una parte, la Ciudad de Buenos Aires, hacía muy pocos años que estaba constituida como una ciudad autónoma, y entonces empieza a desarrollar leyes propias. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que no tuvo una ley, o una de las únicas jurisdicciones que no tuvo una ley de educación acorde a la Ley Federal de Educación, y entonces eso también estuvo involucrado en el debate legislativo sobre el sistema de convivencia escolar, donde algunos y algunas legisladoras decían, primero tenemos que sancionar una ley general y después las leyes específicas, pero mientras no se avanzara con la sanción de una ley general de educación, sí se quería avanzar con estas otras normativas que iban y pugnaban por garantizar derechos a los y las jóvenes en las escuelas secundarias. Y otro punto también muy álgido de discusión, que después lo vamos a ver en la investigación, se plasma en las posiciones de estudiantes que van a escuelas de gestión privada, de escuelas de gestión estatal, era justamente esto, qué injerencia iba a tener esta ley en las escuelas de gestión privada. Y ahí hubo mucha resistencia, de hecho ganaron esa batalla, podemos decirlo así, porque el sistema de convivencia escolar no rige en su totalidad para las escuelas de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que las escuelas privadas pueden optar por aplicar o no, sobre todo el Consejo de Convivencia, que es el espacio de conformación y de asesoramiento al rector y del trabajo más colectivo sobre las normas escolares. Y allí hubo mucha presión por parte de las escuelas privadas para que tuvieran la libertad de elegir si aplicar o no el sistema de convivencia escolar. Y en ese sentido, después vamos a ver qué diferencias hay en las experiencias escolares de quienes transitan por escuelas de gestión privada y quienes transitan por escuelas de gestión estatal en este sentido. Luego, después de dos años, se sanciona el decreto reglamentario que va con el espíritu de la ley de una ampliación de derechos para les jóvenes en este sentido, en la conformación del sistema escolar de convivencia, en pensar las sanciones, como dice ahí, con un carácter no punitivo, sino con un carácter formativo, que sea el último recurso al que se toma para resolver alguna situación conflictiva. Pero ya en el año 2008 hay una modificación de ese decreto, con Macri como jefe de gobierno, donde hay ciertos artículos, digamos, tienen una posición más regresiva en relación al sistema de convivencia escolar, en lo que tiene que ver, por ejemplo, a un sentido meritocrático de la participación, donde para ser parte de los cuerpos colegiados como el Consejo de Convivencia, los estudiantes no tienen que tener sanciones y tienen que tener un buen desempeño académico. Entonces ahí también se empieza a restringir la participación de los estudiantes en estos espacios que no fueron pensados, quienes diseñaron y armaron esta ley, no estaba pensada en el sentido de restringir la participación de los estudiantes y no de emplear. Y por otra parte también, quienes participan a partir del decreto del 2008, quienes participan de los Consejos de Convivencia, tienen que estar en segundo año, tienen que tener dos años en esa institución, igual que sus familias. Otro punto que viene a modificar este decreto, y que fue muy discutido y muy controversial, es la ampliación de la cantidad de días que se puede separar transitoriamente a un alumno. Y ahí amplía de uno a seis días, y sin límites la cantidad de veces que se puede aplicar en el año. Cuando el decreto anterior, el 1400, lo que planteaba era de uno a tres días, y solo podía aplicarse dos veces en el año. Con lo cual, la modificación del decreto también viene a... Cuando un alumno es sancionado con una separación transitoria, las faltas son computadas. Y entonces, en ese sentido, abre la posibilidad de dejar libre por faltas a un estudiante, a partir de aplicar este tipo de sanciones, que es algo que uno muchas veces ve en las escuelas. Solo ahí traemos algunas normativas complementarias de la Ley del Sistema Escolar de Convivencia, la Ley 223 de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos algunas normativas más nacionales, las que están en celeste y las que están más en verde, son las específicas de la ciudad. Como ven, la Ley 114, que es la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también ha sido pionera en el país. Aún sin una ley nacional, la Ciudad de Buenos Aires sanciona su propia ley de reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, para estar acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esa ley luego es ley nacional, en el año 2005, como aparece ahí, la Ley 26061. Todo este abanico de normativas tienen en común la idea de reconocer los derechos de niños, de los jóvenes en este caso, en el nivel secundario, sobre todo el derecho a la participación, el derecho a hacer oídos y oídas en las situaciones que los y las implican, y poder garantizar el derecho a la educación. Luego con la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad de toda la escuela secundaria, no hay chance de poder dejar a un estudiante fuera del sistema educativo. Como sí había con las amonestaciones. Las amonestaciones, con el sistema anterior, sí existía la chance de la expulsión definitiva. Y la inserción en área siguiente. A partir de, digamos, ya con el sistema escolar de convivencia, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de obligatoriedad previa a la ley nacional, pero más aún con la Ley Nacional de Educación, lo que se intenta y lo que se busca es la garantía del derecho a la educación. Con lo cual no hay posibilidad de dejar afuera a ningún estudiante por X sanción que reciba, sino que hay que articular con las diferentes instituciones para garantizar la continuidad de su educación, si la sanción es la máxima, que es la separación definitiva de la institución a la que este estudiante concurre. ¿Cuáles son algunas cuestiones que surgieron en los grupos focales y en la encuesta sobre las normas de convivencia? Acá es interesante, digo, una que ya hace muchos años investigando y pensando estas cuestiones, está bueno poder hacer alguna línea de, bueno, qué cambios y qué continuidades observamos sobre el tema. Por una parte lo que se notó y lo que destacamos es que hay un mayor conocimiento de los reglamentos de convivencia en las escuelas secundarias, de lo que existía hace unos 5 o 6 años, más o menos. Ahí hay como una, se ve que hay una mayor pregnancia de estos reglamentos de convivencia, los estudiantes conocen dónde están, en su mayoría en los cuadernos de comunicación, pero, digamos, reconocen a este instrumento como un instrumento que tiene presencia en las escuelas. Aunque, como ponemos ahí, también hay algunas dificultades para reconocer algunos puntos específicos del contenido, o también quiénes son los que redactaron los reglamentos de convivencia. En ese sentido, la ley que mencionaba antes, es la ley 223, lo que propone es que justamente los reglamentos sean de revisión en el Consejo de Convivencia, una revisión que tiene que ser periódica, pero lo que observamos es que esa revisión siempre es más periódica de lo que se quisiera, menos, perdón, menos periódica de lo que se quisiera. Digamos, como que existe el reglamento, pero bueno, los estudiantes, pensemos que nosotras hicimos entrevistas con estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, o sea, son los estudiantes que más trayectoria tienen en las instituciones, y sin embargo desconocían quiénes habían redactado esa normativa. Y ahí también hay, bueno, hay algunos puntos donde, ahí no sé, leo ahí, no sé si se ve bien, pero leo una cita de un estudiante varón que dice, sí, las normas, si no me equivoco, están, cada uno tiene el cuaderno de comunicaciones y están ahí al principio. Lo armó la escuela, ¿no? Este sentido genérico de, bueno, las reglas están, pero no sabemos muy bien quién las armó, y en ese sentido después vamos a trabajar, y ahí es interesante relacionarlo con lo que Luisa traía en su presentación, sobre qué sentido tiene para los estudiantes estas reglas, ¿no? Que son reglas absolutamente externas, o que las viven como externas, desconocen quién las armó, y también hay como alguna idea que aparece muchas veces de, bueno, sabemos lo que hay que hacer en la escuela y lo que no hay que hacer. Algunas cuestiones básicas ya las sabemos, y no las hacemos, o las hacemos, pero conocemos cuáles son esas reglas, y entonces ahí de nuevo pensar cuál es el contenido que deberían tener estos reglamentos de convivencia, ¿no? Si hay cuestiones que hacen al rol del estudiante, que esos son aspectos ya conocidos por los estudiantes, entonces pensar ahí, bueno, qué sentidos tienen estos reglamentos de convivencia, qué cuestiones sería interesante discutir allí, y quiénes tendrían que estar involucrados e involucradas en esa discusión, ¿no? Para que este reglamento tome un carácter mayor que ser la primera o la última hoja del cuaderno de comunicaciones. Que así es como se plantea. Y también en relación a esto que traímos antes sobre las diferencias de gestión, en aquellas escuelas de gestión estatal, el conocimiento del reglamento de convivencia era mucho mayor que en las escuelas de gestión privada, donde, digamos, el reglamento, no estaba muy claro cuál era el reglamento de convivencia, cuál era otro tipo de reglamento, además había ahí como una mezcla de los instrumentos jurídicos que regulaban la escuela, que no había esta diferencia tan clara, que quizás sí aparecía en otras escuelas, donde estaba claro cuál refería a la regulación de las normas de convivencia en este caso. Después otra cuestión interesante para pensar es ese gráfico que ven allí, donde en la encuesta preguntamos el grado de acuerdo con la frase las normas de convivencia de mi escuela me parecen adecuadas. Y ahí, como verán, casi la mitad está de acuerdo con que las normas de convivencia de su escuela son adecuadas, un 37%, que no es poco, no están ni de acuerdo ni de acuerdo, y ahí tenemos algunas hipótesis al respecto, que puede tener que ver o con que las desconocen, o con que justamente la presencia de las normas de convivencia no es tanta y entonces les es indiferente lo que sucede con ello, y luego un 15% que dice estar en desacuerdo con esas normas de convivencia. Veremos después cuáles son esos desacuerdos, qué sucede con estas discrepancias que tienen los estudiantes con las normas de convivencia. Y acá está bueno porque, cuando escuchábamos la presentación de Luisa, donde ella traía algunas cuestiones sobre convivencia, qué pasa cuando uno pone el foco, digamos, no es que todo el tiempo hay conflicto en las escuelas, pero bueno, nosotras lo que decidimos es poner el foco ahí, y entonces poder pensar qué sucede con esos conflictos. Pero bueno, ella justamente traía esta cuestión de que muchas veces son excepcionales estas situaciones, pero que sin embargo están, y entonces es interesante pensar cómo se resuelven en unos y otros casos, porque también hacen en la experiencia escolar de los estudiantes, y a su formación como ciudadanos y ciudadanas. Ahí, bueno, y esta última cuestión, y después le doy la voz a Lucía para que continúe, ¿por qué piensan que son inadecuadas las normas? Y en parte de las razones de esta inadecuación tiene que ver con la arbitrariedad, y en ese sentido mucha de esta arbitrariedad está vinculada, por ejemplo, al código de vestimenta, con qué pueden concurrir y con qué no, y por qué, después vamos a trabajar un poco más sobre eso. También una idea de que las normas son injustas, y ahí lo que manifestaban los estudiantes tenía que ver con que son normas que rigen para ellos, y no para los adultos de las instituciones, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el mundo adulto, los docentes, están excluidos de los reglamentos de convivencia, y eso les parecía una injusticia. Y por otra parte, una falta de sentido a muchas de las normas que, por ejemplo, marcaban esto, la idea de no poder sacar fotos, o volvían a la idea de la vestimenta, de algunas prendas que no le encontraban sentido, o por qué estaban prohibidas en sus escuelas, y que eso dificulta el cumplimiento de esa norma, y también dificulta la sanción que se le pone a esa norma. Como que son normas que están, pero que quizás son las que menos sanciones reciben. Porque la falta de sentido, no solo para los estudiantes, sino también muchas veces para los adultos, que están ahí, no se revisan, y entonces tampoco existen, pero tampoco se sancionan. Y ahí uno podría pensar sobre ciertas ideas de, digo, si la norma es lo escrito, o la norma es lo que sucede, y cómo hacer para que haya ahí una coherencia entre estos dos aspectos, en el ámbito educativo en este caso. Y ahí yendo a la participación, y cómo se da la participación de los estudiantes, una cuestión que marcaba recién Denise, en relación a la diferencia que aparece en el conocimiento por la pregnancia que por ahí tuvo la ley, o el sistema de convivencia en las escuelas, donde tuvo mayor pregnancia en las escuelas de gestión estatal, que en las escuelas de gestión privada, el conocimiento de la norma también los posibilita y los habilita a los estudiantes para reclamar ciertos cambios. Hayan producido o no hayan producido esas normas, encontramos que en las entrevistas, en los grupos focales, muchos estudiantes manifestaban un posicionamiento, un deseo, una organización, para generar cambios, sobre todo en el código de convivencia, en el código de vestimenta, para generar cambios allí en el código de convivencia. Entonces esto los posiciona, esta posibilidad de conocer esas normas, también los posiciona de otra manera, para poder pugnar allí por ciertos cambios, y poner su voz, poner su opinión en relación con esto. En relación con las posibilidades de participación, encontramos que hay una fuerte tendencia a una intención de los estudiantes en participar en sus escuelas, cuando les preguntamos a los estudiantes en la encuesta sobre su acuerdo en relación con si ellos y ellas deberían participar en la decisión sobre las normas, es un 81% de los estudiantes que manifiestan su acuerdo con esto. Ahí hay una búsqueda de poner su voz, de poner su opinión, poder manifestarse en estas normas. Y esto se ve también en otros ámbitos, en otras cuestiones donde han aparecido organizándose para generar jornadas, actividades, charlas, incluso en el medio de la pandemia. En muchas escuelas con las que interactuamos en la investigación, aparecieron los centros de estudiantes como primeros organizadores de actividades y de cuestiones más macro. Incluso se mantuvieron como un espacio de diálogo y de interacción, podríamos decir institucional, o con un marco mucho más amplio, donde en el contexto de la pandemia primó un intercambio más uno a uno. Un profesor con el grupo de estudiantes, o cada profesor con su grupo de estudiantes, y faltó en algunas instituciones un marco más general. Que en ocasiones lo ocupó el centro de estudiantes, o estudiantes que organizaron distintos tipos de eventos y charlas que permitieron ahí generar diálogos. Algunas de las participaciones que convocan a los y las estudiantes tienen que ver con distintas cuestiones, allí en algunas se organizan en diálogo y en comunión con docentes o con directivos, y en otras no, y en otras aparecen enfrentados. Pero hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones edilicias, dificultades edilicias de algunas instituciones, la puesta en marcha en la Ciudad de Buenos Aires de la escuela del futuro, o traslados de escuelas, de escuelas que buscaron trasladarse de su edificio particular a otro, mudanzas, y esos tipos de cuestiones que los aunan con las familias y con los distintos adultos de las escuelas, y otras cuestiones que por ahí aparecen más enfrentadas, con las que tienen que ver con la vestimenta, con algún tipo de normas o de sanciones que consideran injustas. Encontramos también que hay, paulatinamente, pero que se va extendiendo, la participación en las escuelas de gestión privada, muchas de las escuelas de gestión privada, si bien no es tan activo como en algunas escuelas de gestión pública, se están organizando centros de estudiantes, y esto es valorado por las y los estudiantes como un espacio interesante, como un espacio rico. También encontramos que, ante la mayor demanda de participación, aparece una tensión en la institución en relación con esta matriz organizacional de la escuela secundaria, adultocéntrica, jerárquica y verticalista, que pone en tensión con la participación y las voces de los estudiantes, como esto surgió también en la redacción de la normativa que traía antes de Denise. Bueno, en relación con las sanciones, Denise, ¿querés pasar a la siguiente? En relación con las sanciones, ahí hay distintos tipos de sanciones que uno encuentra en las escuelas, las más comunes tienen que ver con las que tienen que ver con la sanción escrita, y ahí la nota de cargo, el apercibimiento, o la amonestación, que si bien la ley las anula, siguen estando vigentes en muchas escuelas, ahí hay una búsqueda de generar un registro, de burocratizar y codificar este tipo de sanciones, de generar un legajo que al final permite categorizar a los estudiantes, los buenos, los malos, aquellos estudiantes con mal comportamiento tienen su legajo donde se genera toda esa información y aparece todo el registro, uno puede encontrar allí el comportamiento de los estudiantes. Donde también encontramos que no es lo mismo si eso está mediado por un espacio de diálogo, o como son las notas de cargo, por un espacio donde pueden manifestar también su opinión, su descargo sobre aquella situación, que si no está mediado por ese espacio y aparece de forma más arbitraria. Allí tomamos una frase de una estudiante que nos comentaba en una entrevista donde dice, nos cuenta que en su escuela luego de tres apercibimientos escritos hacen a los estudiantes quedarse en la escuela para escribir sobre la situación y manifestar su arrepentimiento, ¿no? De alguna manera. Entonces le preguntaban, bueno, ¿qué escribían? A ella no le había pasado, pero contaba la situación de una amiga y dice, bueno, escriben con sentido, porque la redacción es coherente, pero sin sentir, ¿no? Sin sentir, porque la verdad que ahí hay como una arbitrariedad en la modalidad de escribir sobre esto que ha sucedido, que generaba esa situación de escribir por escribir y dejar un registro que perdía su sentido reflexivo de poder analizar la situación. Por otro lado, encontramos las separaciones transitorias que implican la separación del y la estudiante por una cierta cantidad de días, según la falta que hayan realizado, va a depender la cantidad de días de la escuela, esto genera, ¿no? Un pensar que la resolución del conflicto se resuelve por fuera y no por dentro, ahí hay algo interesante para seguir analizando y seguir pensando, y es otra de las sanciones más recurrentes en general de estudiantes que deben realizar también un trabajo práctico en relación con esa falta. Esto es percibido como un límite, aunque muchas veces esto que decíamos no le encuentra el sentido porque la situación en sí, el conflicto, no es resuelto, sino que es transitoriamente distanciado. Luego encontramos los consejos de convivencia, ahí aparece también una diferencia en la implementación de estos consejos, si bien decíamos a lo largo de nuestros años en la investigación encontramos que los reglamentos de convivencia se fueron instalando y hoy la mayoría de las escuelas los conozcan, los estudiantes o no los conozcan, están en las escuelas, los consejos de convivencia tienen una pregnancia mucho más que una instalación mucho más tímida, no tienen tanto desarrollo, muchas veces las escuelas todavía no los han implementado o dicen que los generaron pero todavía no están en funcionamiento, bueno, ahí se presentan distintas situaciones donde otra vez aparece una diferencia entre el tipo de gestión, la gestión pública mucho mayor que las de gestión privada. luego en donde se desarrollan estos consejos también encontramos diferencias, a veces se generan espacios interesantes de discusión, de análisis de la sanción y a veces son dispositivos sancionatorios que no permiten una reflexión sobre la situación y una revisión sobre la situación sino que los estudiantes que hayan cometido un conflicto van a ese espacio para ser sancionados. Ahí hay algunas voces de los y las estudiantes de las entrevistas en relación con su experiencia en estos espacios que son espacios que en general no son tan conocidos por los estudiantes sino que si no tuvieron algún compañero o compañera que haya asistido o ellos mismos no fueron convocados no son muy conocidos. Otra de las cuestiones que aparecía y esto aparece más en el último tiempo en la investigación estudiantes que formulan que hay situaciones que no merecen una sanción sino que requieren una intervención institucional requieren un diálogo para conocer cuál es la situación que aqueja a ese estudiante y no una sanción y hacen referencia por ejemplo a situaciones de consumo problemático o situaciones de acoso que requieren una revisión mucho más profunda para poder desarmar esa situación para poder intervenir frente a esos casos y no se resuelve por una sanción. ¿Querés seguir con los tipos de gestión de los conflictos? A ver, acá solo para traerles algo del marco teórico sobre el que venimos trabajando estos son tres modelos de un educador español que se llama Xavier Jares que él trabaja estos tres tipos ideales digamos no es que esto uno después lo puede traspolar a una escuela a una institución en particular sino lo que uno ve es la mezcla de estos tres modelos donde hay predominancias de alguno o de otro según la escuela pero que sí nos permite pensar la gestión de los conflictos de convivencia dentro de la escuela y también de otros tipos de conflictos por una parte tenemos un primer modelo que trae él que tiene que ver con esta idea tecnocrática positivista de negar el conflicto de pensar desde la concepción más burocrática donde todo tiene que funcionar donde las reglas deben ser claras y entonces la presencia o la emergencia de un conflicto tiene que ver con una situación patológica y que la solución para volver al orden que tenía esa institución o que se percibía que tenía esa institución tiene que ver con anular y negar ese tipo de conflicto o sea en vez de intervenir y trabajar sobre el conflicto la respuesta institucional es la negación de ese conflicto luego hay otro modelo que ahí es interesante relacionándolo con lo que decían algunos estudiantes donde traían esta idea de bueno sí en la escuela se sabe que suceden estas cosas pero los docentes no hacen caso no escuchan o no no intervienen frente a eso y entonces los conflictos van cada vez más acrecentándose digamos hay que hay una acumulación de los conflictos no resueltos más que una anulación del conflicto digamos porque estamos en una institución nos relacionamos las instituciones y los vínculos están atravesados por pujas de poder y entonces digamos los conflictos existen y cuando se niegan lo que se hacen es que se acumulan y que luego estallan por algún lado y esto lo conocemos muy de cerca seguramente muchos y muchas de nosotros por las diferentes instituciones por las que atravesamos luego hay un segundo modelo que trae Jares que tiene que ver con el hermenéutico interpretativo donde ahí hay un posicionamiento estoy viendo que hay un montón de intervenciones que no puedo leer y me encantaría así que Pablo las voy a mirar muchos están teniendo que retirar y piden la grabación lo que digo es que por ahí nos apuremos un poquito ah bueno sí 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 listo nos apuramos entonces bueno este modelo más hermenéutico interpretativo donde hay un posicionamiento y acerca el conflicto como digamos una causa individual donde hay un desdibujamiento del contexto y un desdibujamiento de dar cuenta que este conflicto sea una institución escolar específica y entonces poder pensarlo en términos más de una trama y no sólo de males entendidos individuales y por otra parte el último modelo que es un modelo crítico y que está sí pensado como un tratamiento y un abordaje de este conflicto desde una perspectiva democrática participativa y ahí vemos a los consejos de convivencia como parte de este modelo muy a grandes rasgos para que puedan quedarse quienes tienen que hacerlo para que no se vayan ¿cuáles son los aspectos que vemos y que podamos llegar al final que es ¿qué pasó la pandemia? ¿cuáles son los cambios que vemos con el paso del tiempo? algo de esto venimos diciendo así que sólo me voy a centrar en los tres últimos porque ya mencionamos lo de mayor presencia y conocimiento en los reglamentos de convivencia pero lo que sí observamos en estas entrevistas y grupos focales que hicimos es que las cuestiones de género se han introducido en las escuelas secundarias de una forma muy fuerte con mucha presencia de activismo feminista por parte de los estudiantes y entonces ahí los cuestionamientos en el sistema de convivencia tienen que ver con eso por eso los cambios que piden en el código de vestimenta están muy vinculados a romper con esta diferenciación acerca de las mujeres no pueden venir con musculosa no pueden venir con shorts y los varones sí y poder romper con esas diferencias y poder generar situaciones en instancias de igualdad entre todos los estudiantes hay experiencias que se han denominado shortazos diferentes acciones que hacen los estudiantes para poner de manifiesto este desacuerdo que tienen con la regulación de los cuerpos sobre todo de los cuerpos femeninos dentro del ámbito escolar por otra parte una cosa que nos pareció sumamente interesante fue el cuestionamiento de los escraches como forma de intervención ante situaciones de violencia de género algo que no venía sucediendo los escraches venían siendo una modalidad que muchos estudiantes utilizaban en situaciones tanto entre ellos como con algún docente y sin embargo hubo un cuestionamiento en varias entrevistas y grupos focales donde ya no es visto como un modo de resolución sino más bien como modo de estigmatización y que el escrache no viene a cuestionar o no logra un cambio mucho más profundo de lo que se requieren los vínculos entre los géneros sino que solamente estigmatiza a un estudiante y que entonces lo segrega y ahí nos parece interesante poder seguir pensando bueno de qué forma la institución puede involucrarse en este tipo de conflictos porque hay una demanda a los estudiantes en los adultos y las adultas de la institución no intervienen mucho en este tipo de conflictos cuando suceden entre estudiantes y entonces hay una demanda para que haya abordajes institucionales mucho más profundos que una acción puntual ahí tienen una cita para leer de un estudiante de una escuela universitaria donde sabemos que los escraches han tenido mucha más presencia que en otro tipo de escuelas y en vinculación a esto un reclamo casi unánime o una posición casi unánime de los estudiantes en la encuesta donde el 95% dijeron estar de acuerdo con que la escuela secundaria tiene que trabajar la ESI es un número muy contundente que nos hace pensar desde dónde podemos abordar muchos de estos cuestionamientos que traen los estudiantes para la escuela allí tenemos algunas imágenes en relación con la escuela en la pandemia y ahí cómo cambian cómo cambia la forma escolar cómo cambia las imágenes escolares teníamos una filmina que la pasamos rápido en relación con la escuela antes de la pandemia y algunas imágenes de la escuela como habitualmente la conocíamos y es interesante pensar ahí cuál es la forma escolar de la escuela en la pandemia en el aislamiento donde son otras el encuentro físico con el otro cambia el encuentro intergeneracional el lugar de lo colectivo la posibilidad de eso del encuentro con el otro el choque el recreo la disposición de los cuerpos en el aula en los distintos espacios va cambiando y se torna distinto se torna la escuela ocupa otro lugar lo escolar ocupa se transforma en otra en otra cuestión donde los dispositivos empiezan a electrónicos tienen otro otro espacio los sonidos podemos decir también son diferentes los ruidos ambientes de la escuela que todos conocemos cambian y se hay mucho más silencio y el mutearse ocupa un lugar bien importante todas estas cuestiones impactan fuertemente en los vínculos y en estas cuestiones que estamos discutiendo en relación con la la pandemia la convivencia ahí en relación con con la pandemia resaltamos o destacamos algunas cuestiones si querés Denise pasa a la siguiente que bueno muchos fuimos conociendo y se han discutido y hemos charlado en distintos espacios una mayor visibilización y profundización de las desigualdades institucionales familiares e individuales no es lo mismo contar con dispositivos contar con conectividad para continuar con la escolaridad o se puede continuar de distinta manera mayor valorización al mismo tiempo del lugar de la escuela como construcción de lo colectivo de lo común del ámbito de encuentro con el otro y ahí poder pensar en el lugar de la copresencia del otro para construir lo común para construir algo junto revalorización y no del docente no tenemos una ministra de educación que ha dicho otras cosas pero revalorización sí desde muchas familias del lugar del docente como transmisor de la cultura socialmente válida como mediador para la la transmisión de esta cultura a la vez también hay una mayor control y mirada de las familias sobre el trabajo de las escuelas y el trabajo docente el seguimiento de los estudiantes más individualizado tanto por profesores como por familia y ahí las tecnologías también como mediadoras en la relación didáctica y pedagógica a partir de esa intervención ¿qué pasa? seguimos con la convivencia durante la pandemia ¿sí? acá solo sí muy cortito porque veo que ya son menos diez pasaditas solo para que vean les preguntamos en la encuesta cuáles son las cuestiones que más extrañaban de la escuela durante la cuarentena recordemos que esto lo respondieron en junio en pleno aspo y ahí bueno claramente hay una cuestión de lo vincular que es lo que más extrañaban pasar tiempo con compañeros los abrazos y el contacto físico son las dos cuestiones que más que más extrañaban los estudiantes durante la cuarentena y ahí algunas citas de los grupos focales y las entrevistas estar en presencia de otras personas estar juntos pasarlo bien estar con amigos los recreos extraño compartir el lugar saber lo que le pasó a cada uno ¿no? como aspectos que extrañaban y que marcaron como lo que lo que más añoraban de la escuela ¿cuáles fueron los conflictos que ubicamos y la forma de resolverlos? ¿no? lo más recurrente fue llamativo que aparecieran las cuestiones académicas como los motivos de mayores conflictos durante la educación a distancia esto tuvo que ver con estas cuestiones de tiempos de entrega de trabajo estudiantes que se copiaban y entregaban el mismo trabajo y eso generaba conflictos con los docentes la cantidad de trabajo que tenían que entregar y estas nuevas prácticas y nuevas normas que no existían antes o que existían pero con otras lógicas ¿no? con otras mediaciones porque el silenciarse es algo que siempre está muy presente en la escuela pero con una lógica diferente mediada por la tecnología prender la cámara para ser visible y estar como un modo de estar presente en las clases esto también se marcó y acá sí queremos marcar una diferencia acerca de dónde se dieron estos conflictos ¿no? porque prender la cámara es para quienes tuvieron acceso a los dispositivos digamos esto no fue un conflicto común a todas las escuelas que nosotros entrevistamos sino que ahí hubo una marcación muy fuerte entre aquellas escuelas que atienden a sectores o a las que concurren en sectores medios incluso escuelas estatales a las que concurren estos sectores sociales y aquellas escuelas donde concurren sectores populares donde el acceso a los dispositivos y incluso las clases sincrónicas han sido mucho más esporádicas entonces ahí aparecía mucho más presente la cuestión de la cantidad de trabajos que tenían que entregar también una demanda muchas veces de la falta de devolución de esos trabajos aparecía entre los entre los estudiantes como una espera de una devolución que muchas veces se dificultaba para nosotros les docentes que digamos la situación nos tomó tan de sorpresa como como ellos y entonces la organización de nuestro trabajo adquirió otro otro sentido también es interesante que la cuesta solo digamos casi el 70% sí porque 69 y pico mencionó que no hubo conflictos específicos con lo cual ahí también eso nos hace pensar que estos conflictos académicos para muchos de ellos no aparecían como conflictos de convivencia y el 15% destacó que el conflicto que surgió fue que hackearon algunas aulas y un 12% el conflicto se vinculó con cuestionamientos por parte de familiares a la escuela o algún docente o sea ahí también hay una ubicación de que estos conflictos tuvieron que ver con la presencia de la escuela en las casas como decíamos en la filmina anterior ¿Qué particularidades tuvieron los vínculos socio-afectivos y pedagógicos? Por una parte muchos y muchas estudiantes destacaron que este contexto llevó a que muchas de sus asignaturas tuvieran como propuesta la vinculación y el análisis del contexto y eso les hacía muy significativo el trabajo sobre los contenidos que era algo diferente a lo que sucedía pre-pandemia digamos donde muchos de los contenidos que trabajaban no eran vinculados con el contexto y que ahí marcaban un cambio en relación a que muchas de las asignaturas trabajaban aspectos vinculados al contexto y que eso hacía que los temas que abordaran fueran mucho más significativos para ellos Por otra parte modalidades diferentes que hay una estudiante que nos cuenta que bueno lo que ahora quizás un contenido se lo pedían con una presentación de un podcast o de un programa de radio seguramente la presencialidad se hubiera terminado en un oral y que entonces era mucho más interesante para ella las propuestas de trabajar con estas otras modalidades que la presencialidad hubieran terminado con la estudiante pasando al frente a dar un oral y una cosa súper interesante para trabajar y que nos parece vamos a ver en la conclusión como una pregunta tiene que ver con los estudiantes manifestaban un afranseamiento en sus vínculos mayor acompañamiento y mayor solidaridad entre ellos en lo cotidiano que quizás antes de la pandemia no tenían un WhatsApp común entre todo el curso y que sin embargo con la pandemia ese grupo de contacto de continuidad de acompañamiento y de contención se generó y que era algo diferente y muy valorado por los estudiantes sobre todo para en aquellas escuelas donde hay desigualdades intrainstitucionales y algunos estudiantes tenían acceso a las tecnologías otros no por ejemplo entonces también eso dificultaba el acceso a los materiales y se acompañaba mucho entre ellos así como lo que traía antes Lucía sobre la presencia fuerte que ha tenido en algunas escuelas el centro de estudiantes como también un espacio de acompañamiento pero esto es bien interesante porque lo marcaban como un punto de diferencia como bueno quizás cuando voy todos los días hablo con mis tres amigos y nada más y con el resto ahí un poco y sin embargo frente a esta situación inédita de incertidumbre y y este contexto tan particular los estudiantes decidían conformar un espacio de acompañamiento y de solidaridad entre ellos y si le preguntaban a alguien en un oral en medio de la de la clase sincrónica alguna pregunta que no sabía siempre había algún compañero que por whatsapp le mandaba la respuesta algo de una solidaridad mucho más extendida que con el grupito exclusivo de amigos esto es bien interesante por ahí para cerrar pasamos muy rápidamente porque estamos muy sobre la hora pero bueno tiene que ver con con la la importancia de desarrollar una convivencia escolar no como un mero aspecto regulatorio sino como una reflexión de poder pensar en estar con otros en cómo construir vínculos democráticos que que tengan que ver con un estar en la escuela y poder pensar las sanciones desde un marco común y no poder analizar estas cuestiones que señalaban los estudiantes en relación con la justicia de las mismas la discrecionalidad ahí digamos notamos una tensión en relación a cómo constituir un marco común pero a la vez tener en cuenta la complejidad de las situaciones digamos que no sea un mero aplicacionismo de frente a esta falta una sanción sino bueno cómo trabajar un marco común que que implique una aplicación justa de las sanciones teniendo en cuenta el contexto y la complejidad de cada una de las situaciones esto es algo para pensar y repensar a nosotros y para seguir pensando sí el espacio de participación la posibilidad de de una de la aprendizaje en relación con lo político que se da en el intercambio en la construcción de lo común digo esto ahí tienen los distintos puntos un poquito más desarrollados pero solo para para ir cerrando algunas preguntas que nos interesaría intercambiar si tienen un ratito más que tienen que ver con cómo se puede pensar la escuela para retomar y profundizar esta relación de solidaridad que se dio entre los estudiantes en la pandemia y cómo impacta en lo lo vivido en los vínculos y las normas en el retorno a la presencialidad seguramente hay algunas otras preguntas que fueron quedando picando y que sería interesante poner en discusión y intercambiar en relación con lo que les haya disparado muchas gracias se nos fue el tiempo así volando uno prepara y después se te va ahí están nuestros mails igual quien quiera tener esta presentación seguir en diálogo nos escriben la verdad que sería como muy interesante poder compartirlo y les mandamos la presentación igualmente la grabación de la charla va a estar disponible en la web de la UNIPE una vez que termine esta semana pero bueno quien quiera seguir en un diálogo más mano a mano acá disponibles y con ganas de hacerlo así que muchas gracias muchas gracias denis gracias lucía bueno vamos a ver si aunque sea un ratito o si no por lo menos ya quedamos con los contactos y las posibilidades de encontrar algunos otros espacios para poder intercambiar no sé si tenemos unos minutitos si alguien quiere comentar hola por ahí un comentario una pregunta que tal hay una cuestión que señaló Luisa en su presentación pero me parece que es algo que está circulando también en las investigaciones de ustedes y en las nuestras y es la importancia de la personalización de los vínculos en la escuela secundaria que a nosotros en nuestro equipo de investigación nos aparece tanto de la perspectiva de los estudiantes como de los docentes y es una cuestión que inclusive aparece como una condición para la motivación para aprender para involucrarse en las actividades escolares y una cuestión que a mí me preocupa es qué supone esto para el trabajo docente de plantear vínculos personalizados con cada uno de nuestros estudiantes cuando muchas veces a lo mejor trabajamos con no sé 300 estudiantes por semana digamos qué consecuencias tiene eso sobre sobre la experiencia de trabajo docente si no supone una sobreexigencia una sobrecarga para quienes educamos poder en principio no sé conocer los nombres de todos nuestros estudiantes conocerlos en su individualidad como una condición para que el acto de educar pueda tener lugar entonces eso lo estamos problematizando y pienso un poco uniendo con la posición de y de y de Lucía que tal vez la salida es pensar en en espacios de contención colectiva digamos o sea pensar en no en términos tan individuales sino tal vez más grupales y esto de la solidaridad y de la importancia de los vínculos no solo entre docentes y estudiantes sino entre estudiantes el papel de los preceptores también en ese en ese poder atender las problemáticas particulares que tienen muchos de nuestros estudiantes y por esto de estar siempre como de paso en las escuelas a uno se les escapan a uno no las conoce no sé es como para marcar una idea que a nosotros se nos presenta también en nuestros trabajos y creo que es algo que está pareciendo muy fuerte y que yo tal vez antes lo veía lo asociaba más a lo que era el nivel primario y me parece que está apareciendo muy fuertemente en el nivel secundario también hay una cosita Patricia y también había una pregunta al principio cuando terminé mi exposición con respecto a la inclusión que me parece que hay algo que vos también traes que efectivamente sobre todo en la escuela secundaria y en muchas jurisdicciones obligar a pensar el puesto docente efectivamente un docente con 300 estudiantes difícilmente puede involucrarse personalmente en el acompañamiento de las trayectorias habrá que pensar otras posiciones adultas en la escuela que no sea solo el docente curricular muchas jurisdicciones han avanzado en eso y también hay algunas experiencias muy agotadas también de tutores estudiantes estudiantes más avanzados en la escolarización secundaria con los que recién se inician son todos dispositivos que efectivamente requieren obviamente muchos más recursos y mucha más infraestructura también porque tienen que estar los espacios y muchos más adultos pero me parece que también que eso sería posible porque efectivamente es imposible conocer a 300 personas y también hay otra pregunta que a veces yo me hago que es ¿cuánto tenemos que saber del otro para enseñarle? que me parece que es la contracara y que para mí es una pregunta también en cuanto de esa personalización y de esa individualización no termina jugando en contra y que yo algo traté de esbozar también en mi presentación no termina jugando en contra de poner un lugar o de víctima o de victimario y no ponerlo en un lugar de sujeto activo y sobre todo pensando en que es un vínculo pedagógico y entonces desde ahí y me parece que es sumamente interesante lo que trae Patricia en relación a las condiciones del trabajo docente que es algo que también complementa estas presentaciones y que hace lo que vos decís con 300 y estando una hora en una escuela una hora en otra es muy difícil poder tener este conocimiento tan personal y también pensar en qué sectores se da esa personalización se pretende que haya esa personalización es en todos los sectores sociales o en los sectores populares y por qué se centra ahí la idea de tener una relación tan personal y de tanto conocimiento y dar cuenta del contexto donde desarrolla donde vive digamos por qué en esos sectores y no en todos ahí también hay una pregunta que nos tenemos que hacer no sé si alguien más tal vez tal vez pensando en propuestas pedagógicas que permitan la emergencia de los sujetos que uno puede desde la relación pedagógica reconocer las características de cada uno porque la respuesta lo habilita no necesariamente uno tiene espacios extra clases o una escuela para hacer una tutoría más personalizada o un acompañamiento a una trayectoria mucho más focalizada en nuestro caso tenemos algunos docentes que por esto de los cambios de los planes de estudio quedaron con horas y se les asignó a tutoría quedaron sin materia y se les asignó a tutoría y ellos a veces hacen ese trabajo pero no es la situación del docente que tiene que editar materia 60-80 minutos por semana con un grupo numeroso claro gracias Patricia bueno no sé si igual veo que acá nos quedamos es como un íntimo me encantó quedamos 15 así que si les parece ya nos vamos cerrando el espacio les agradezco mucho sí lo último perdón no Marina pregunta que cuando hablamos de generar espacios de participación además de los centros de estudiantes que otros espacios existen eso depende un poco de la jurisdicción en el consejo de convivencia es un espacio donde ahí igualmente están representados diferentes actores los consejos de aula también son un espacio de participación de los estudiantes y también para nosotros es importante destacar habilitar espacios que no van solo por lo que la institución propone sino poder escuchar cuáles son los espacios que los estudiantes traen el centro de estudiantes es lo conocido pero probablemente haya otras instancias donde lo importante es poder generar y habilitar esos espacios dentro de las instituciones que existen sobre todo esta mirada adultocéntrica de la participación es esta y la otra no es participación bueno no estemos abiertos y abiertas a ver qué propuestas traen los estudiantes me parece que eso es lo más interesante sí hay centros de delegados que por ahí no llegan a instituirse como centros de estudiantes pero por ahí hay delegados de curso o hay escuelas donde funcionan grupitos de estudiantes que van organizando distintas charlas o encuentros o jornadas o festivales que por ahí después no están nucleados como centro de estudiantes a lo largo de todo el año o no funcionan con esa dinámica pero sí proponen determinadas cuestiones hay escuelas donde organizan algunos actos escolares los que tienen que ver con la memoria muchas veces son organizados por los estudiantes y bueno ver también ahí qué sale o incluso actividades artísticas de bueno de festivales pero por ahí o de murales en las escuelas distintas cuestiones bueno ahora sí era eso perdón Rafa no por favor bueno muchísimas gracias por participar quedó grabada y esperemos que ya vamos a seguir profundizando este también este espacio se da como un poco de presentación de lo que es va a ser la formación de educación secundaria y gestión que tiene una materia que es sujetos de la educación secundaria y ahí esperemos seguir profundizando estas temáticas les dejo un saludo para todos y nada muchísimas gracias Luisa Lucía y Denise gracias Gracias.